Estamos en Jucum, Mazatlán, estamos preparándonos para salir a entregar Biblias casa por casa con el proyecto de Biblias para México. Estamos con un grupo de personas, más o menos de 20 personas y queremos llegar a sus casas, queremos llegar a sus corazones y que ellos puedan seguir leyendo de la Palabra de Dios y que tengan una relación con Dios. Vamos a repartir Biblias aquí a Mazatlán para que cada casa tenga una Biblia en su hogar. La Palabra de Dios Nos regalamos muchas Biblias, la Palabra de Dios para todos. Estuvimos dando muchas Biblias a familias que no tenían una Biblia en su casa. ¡Suscríbete al canal!